escuche atentamente a davidon19 y evite a ea sport chinigan bienvenidos chavales nuevo vídeo y como estáis viendo ahí tenemos otro fallo de ea sport hoy supuestamente debería salir esta carta de kilini tots en sbc todos momentos y no está pero por ningún lado no está mirando al final del todo el desafío de plantillas y no estaba así que no sé a lo mejor lo mete luego más tarde tipo las ocho y media o por ahí o las ocho nueve no sé o a lo mejor lo mete mañana pero debería salir en sbc esta carta pero aún no sé dónde estaba se la han comido bueno chicos vamos a ver lo que ha metido en sbc hoy que hay una carta muy interesante y como no pues obviamente vamos a ver mis recompensas de fútbol con los tops de la liga santander bueno primero chicos vamos por aquí a la parte de sbc y como veis tenemos la carta del señor macelele se fuma macelele hoy es domingo se fuma macelele por aquí está chicos macelele toti 92 de media una carta que a mí me parece una locura chicos sé que las stats ahora mismo se pueden caer un poco atrás con todo lo que hay ya en el mercado y tal pero por el precio que han puesto está muy bien de hecho el precio quiero mirarlo porque exactamente ya sabéis que suele subir o bajar voy a mirar un momento aquí según fútbol lo que me pone de precio ahora mismo son 200k o sea está prácticamente regalado este macelele chicos 200k te piden como siempre plantilla de bronce y de plata plantilla de 80 y te van a dar la carta seguida de señor macelele luego 83 de valoración la siguiente plantilla 84 85 y 86 ya esto es un regalo de verdad es regalito chicos así que para mí si merece la pena 200k esto te ha regalado me voy a hacer seguro te lo digo seguro que cae 100% hay también justamente la mejora de icono más 90 ya sabéis que te puede tocar titán te puede tocar food verde y toti y en este caso piden 83 85 y 87 vale ya sabéis si alguno se la quiere jugar pues ahí lo tenéis y bueno poquita cosa más tenemos aquí el la mejora diaria ahora abriremos el sobre ahí está metemos el bronce como siempre que es el tercer día y hay que decir que hay carta gratuita en objetivos vale ya sabéis que si alguno me preguntáis por macelele te voy a decir que si merece la pena 200k está regalado hermano está regalado así que para mí sí tenemos carta gratuita chicos en objetivos tenemos al señor lorenzo insigne ahí está 4 de skills 5 de pierna mala diestro alto en ataque normal en defensa bueno a ver para plantilla baratilla y tal está bien no me parece una carta de la de la hostia pero bueno gratis se puede hacer haciendo otros objetivos aparte así que tirado fijaros que lo más así que te pide es que ganes y de partidos con al menos un jugador de la mls pues te lo puedes hacer a la vez que te haces el carrasco y demás lo metes ahí uno de la mls y punto y bueno aparte también te pide marca cuatro goles de calidad con jugadores de italia así tienen cinco goles con jugadores con al menos de 80 en ritmo marca y asiste con jugadores italianos en tres partidos distintos de aparte del sal tirado hasta lo a la vez que te haces al carrasco a y si y a autor yo de hecho mira me faltan seis partidos vale para terminarlo y nada chicos poquita cosa más nos falta realmente ese ese que lini que no sé cuándo va a salir no tengo ni idea a lo mejor estoy grabando este vídeo ahora mismo y la han puesto ya de golpe puede ser no lo sé bueno ya tenemos ahí completado el tercer día vamos a abrir a ese sobrecito hay como no vamos a enseñar el equipo no el equipo de la mls que han metido ahí lo tenemos chicos han metido al señor muctar almada carlitos vela driussi ferreira wagner glessner y blake vale así que ya sabéis a veces toca alguno de estos bueno que prefiero que os toque uno de la santander no mucho mejor pero bueno vale voy a mirar otra vez por si acaso han metido aquí el inhi pero no creo no y el inhi kilini dónde estás dónde estás que no te veo dónde estás no está chicos no está oye y en conceptuales estará estará en conceptuales chavales un momento que lo miro en plantilla vale lo miro en plantilla a ver aquí y el inhi georgio kilini conceptual salen conceptuales sale la carta en conceptual ahí lo tenéis momentos del tots normal alto en defensa oye las están no están mal la verdad hay que decirlo pero esperaba un poquito peor y no está nada mal 76 de equilibrio 70 de agilidad 99 anticipación 97 robos con postura 99 y está bastante bien no sé cuando pedirán por él pero bueno ya lo veremos no supongo que lo meterán mañana o esta noche no sé y bueno así chicos antes de abrir el sobre y demás como no vamos por lo importante del vídeo vamos a ver mi recompensa de los tots de la liga santandera así que venga vamos al lío chicos una semana más chavales rango 5 lamentable pero bueno me la pela vamos con mis tots de la liga santandera así que venga a ver si hay suerte con los rojitos vamos al lío venga vamos a empezar primero con los players pick abrimos este pues cojamos a davis venga va siguiente milín cobi sabi y ahora sí chavales los rojitos venga y el segundo he pesado tres que salen todos los picks como de esto y aquí pues me dino bueno poquito flojete chicos poco flojito pero bueno ahí están mis rojos de la liga santander va lo guardamos resten en bueno pues para meter la plantilla pues me puede servir bien mira con arauco y demás vamos con los sobres que tengo solamente dos sobres ya sabéis que si no llegas a 14 wins pues no tienen los tres tops es que he pechado antes de tiempo o sea he quedado 11 7 y luego ya por los he regalado lamentable vale vamos a abrir primero el de 50 vamos a ver pues va a ser que nada autor es no autor es efectivamente y último sobre chicos vamos a ver sobre de 125 le damos no hay todos f gordísima ahí está yo cancel 88 buenas chavales la verdad que bastante flojete la recompensa bastante flojitas tío un poco efe o sea mi recompensa es un poquito efe ponme en comentarios que te ha salido a ti y espero que sea mejor que tres teguen y merino porque a ver me esperaba un poquito más aunque sea yo que sé rollo un llorente o levandos que he visto un montón y me hacía mucha ilusión tener un levandos que un balde aunque vale poco pero me gusta balde pero nada no no hemos tenido suerte chicos bueno venga para despedir vídeo hemos sabido sobre chicos doble más 81 de la mejora diaria a ver qué nos sale por aquí pues a ver panel en este hombre es make el no saltamos directamente es el make el y poquita cosa más repetidos de encima e intransferibles cano y ya cotamos y ya que se va abajo yo ahora sí último sobre para despedir chavales ahí lo tenemos jugador por único más 84 no hay azulito se resiste el azulito chicos pues tenemos a pellegrini chavales justo 84 tomas 84 84 venga buenas chavales dejamos por aquí este vídeo os gusta dejar un liqueazo suscribiros activa la campanita para no perder más vídeos y nos vemos mañana con más cositas más contenido y esperemos que con ese que lini no supongo ni idea no vemos chavales adiós